Para ti piensa porque nadie te va a ayudar Sale de esa mierda, pa' allí ponte a luchar Para ti piensa porque nadie te va a salvar Pasa lo que pasa por no reflexionar Dime si la calle no te ha dado experiencia Pa' que todo lo malo mantengas a distancia Solo mala vida te lleva a la violencia Escucha a mi hermano de calle a la demencia Si en esta vida viejo quieres llegar Todos los malos vicios debes tú eliminar Malvadas personas tienes que esquivar Porque con tu vida ellas quieren jugar Para ti piensa porque nadie te va a ayudar Sale de esa mierda, pa' allí ponte a luchar Para ti piensa porque nadie te va a salvar Pasa lo que pasa por no reflexionar Para ti piensa porque nadie te va a ayudar Sale de esa mierda, pa' allí ponte a luchar Para ti piensa porque nadie te va a salvar Para ti piensa Para ti piensa porque nadie te va a salvar Pasa lo que pasa por no reflexionar Pasa lo que pasa por no reflexionar Uno se la comen como si fuera harina No se han percatado ya de toda su toxina Llegará el día que te lleve a la ruina Esto lo ha vivido en lomo blanco y en tejina No pierdas tu tiempo, my friend Que droga sintética no te deja crecer No pierdas tu tiempo, my friend Que esa vacina va y no te deja ver Para ti piensa porque nadie te va a ayudar Sale de esa mierda, pa' allí ponte a luchar Para ti piensa porque nadie te va a salvar Pasa lo que pasa por no reflexionar Para ti piensa porque nadie te va a ayudar Sale de esa mierda, pa' allí ponte a luchar Para ti piensa porque nadie te va a salvar Pasa lo que pasa por no reflexionar Para ti piensa 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 Para ti piensa